Por fin te atrapé, maldito. Estás acabado, Conde Drácula. ¡Hala, venga! Acabemos con la aristocracia. La izquierda siempre empeñada en atacar a los nobles y a la gente respetable, ¿no? Que si el Conde Drácula, que si Mario Conde... Este señor es un grande de Transilvania, como lo era la duquesa de Alba en España. Seamos serios, hombre, de verdad. Es que no has visto lo que ha hecho. Ha chupado la sangre a todo el pueblo. ¡Hala, ya estamos! El empresario siempre chupa la sangre al pueblo, ¿no? Para tu información, este Conde es un trabajador que se pasa toda la noche fuera y no se acuesta hasta que sale el sol. Ya está bien de tópicos trasnochados, por favor. No lo entiendes. Él es Vlad el emparador. No, es Vlad el empleador. Este señor da trabajo a todo un ejército de vampiros. Vamos, que es como a Manfio Ortega. Es un ser maligno. Yo es que alucino con las cosas que se están diciendo aquí. Drácula es un hombre educado. No, solo entra en tu casa si le invitas. Y además trae riqueza al país. Gracias a él, la producción de ajo representa el 16% del PIB de Transilvania. Se ha despertado. ¡Va a mordernos! Para mordidas, las que hizo el PSOE con los seres de Andalucía. Ah, pero claro, de eso no os gusta hablar en la izquierda. Ponte detrás de mi crucifijo. Él nos protegerá. Hombre, por fin apoyáis el catolicismo. Ya era hora. Esto me viene genial para mi reacción de la razón. O mejor, para la sexta, que allí hay mucho ateo. ¡Ah, un dos marguenta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias!